Hola, yo soy Charik, vine acá a Dental Care Stanford, tuve un accidente, se me quebró un diente de acá. Ese mismo día salí desesperada de la casa, las chicas me atendieron de una vez, me pusieron mi diente temporal y el mismo día tuve mi solución, o sea, prácticamente ni lo sentí. Este, ya por fin culminamos el proceso, ya tengo mi diente reparado, bien bonito. Este, me encantaron los servicios, las chicas siempre se estuvieron pendientes de mí todo el tiempo, me llamaban, ¿cómo te sientes? Soy Charik, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu temporal, tu diente temporal? Este, al final del proceso, me sentía como en mi casa. Son las chicas todo el tiempo pendientes de mí, los servicios encantados, totalmente. Muy a gusto con los servicios de la doctora Patel, de María, de Cassia, o sea, bien. Los recomiendo a todo el que, a todo el que me pregunte, se lo voy a recomendar, que venga aquí a Dental Care. Este, aún me quedé lejos, sé que voy a seguir viniendo para acá, cualquier cosa que tenga en la boca, pues. Este, muchísimas gracias por todo y soy una cliente satisfecha totalmente.